Cuando uno habla o llega al pueblo de La Poma, quiere saber de esa mujer que fue inmortalizada en los versos del poeta Manuel J. Castilla y en la música del gran Cuchileguizamón, La Pomeña, Eulogia Tapia. Tuvimos el placer de conversar con ella y descubrimos que a pesar de ser una mujer entrada en años, todavía conserva esa frescura de la juventud. Si pasa sobre la arena, y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena, y va pisando la luna. Dicen que soy famosa por voluntad y por mi humildad, porque soy millonaria, como algunos otros dicen. No, usted es famosa, usted es millonaria, me dicen que no es eso. Yo soy apenas famosa de nombre. Ella es una famosa de nuestro pueblo, ella quizás te ha ido a varias partes, ha actuado cantando, y es una conocida de este pueblo como una vagualera, algo así. Eso es ella, la única que hizo el nombre de este pueblo es ella. A diario siempre estamos viendo como cualquiera, como ella tiene hacienda, nosotros conocemos casi como una pastora, porque en realidad esto lo tienen en cuenta aquella gente de afuera, gente que de acuerdo a la grabación de la samba, lo vienen a reconocer, lo preguntan donde vive. ¿Cómo es la vida en la poma? Bueno, en la poma, sabían que vivir es linda, pero por otra parte es dura también, porque tenemos que andar con los animales y por ahí a veces no hay pasto, y otra cosa que hay que sembrar para comer, y es mejor eso, trabajar, porque para comprar también el dinero que tenemos no alcanza. Así que sembrando ya tenemos algo ya de verduras, en el tiempo este, el tiempo de verano, el tiempo del invierno ya no hay nada, ya todo está suco, y aquí las tierras no dan la penderá. Claro, para comer a mí no me falta nada, gracias a Dios, yo tengo de todo. Lo único que me falta es la luz, la luz que sufro de luz, tengo que vivir con los mecheros, y a veces quiero sem gas, tengo lámpara de gas, y con eso a veces no hay gas, tenemos que buscar gas para ponerlo, con eso tenemos nosotros. Ya tengo motorcitos, sí también que me han donado, pero ahí está que a veces hay nata, a veces no hay nata. Ahora es muy escaso la nata, y por eso yo pido un panel solar, que francamente con el sol se carga todo. Ya tengo la luz, y ya puedo tener siquiera una heladerita, un televisor para ver algo, pero yo no tengo nada más, yo vivo apenas así con velas, con muchisos, nada más. Quisiera ser como el sol, andar por la quebrada, quisiera ser como el sol, estará andando la quebrada, con mi pochita amarillo llegar a la madrugada, con mi pochita amarillo llegar a la madrugada. ¿Alguna vez en eso de que, bueno, fuiste a la ciudad o a otras ciudades, ¿te dio esa idea de decirme voy a la ciudad, dejo mi poma? No, yo no dejo en poma, yo soy nace en la poma, y en la poma tengo que dejar poma. No lo dejo, porque yo sé, para ir a la ciudad tengo que tener esto, y si no tengo esto no hay nada. Pues la gente, no digo menos, que francamente me quieren, me dan de comer, me dan todo. ¿Pero te gustó la ciudad? Eso no es la vida, no, a mi gusta la ciudad, pero hace por los días, después no. ¿Cómo es la poma? Si tendrías que contarle a alguien que recién... Yo la poma es linda, ahora, luego será por la lluvia, por ahí se echa a perder el camino, después en el tiempo, es linda, ya tiempo, el invierno ya todo seco, ya no hay nada de verduras, ni quesos, nada, ya toda la tierra ya está seco. Ahora está lindo, porque ahora todo está verde, hace tiempo pueden venir a ver, a visitar, pero muchos vienen y dicen que igual que esté seco, así, dicen que no la poma, es muy linda. ¿Por qué te roban eulogia, cannavaliando? ¿Vos te sentís identificada con esa samba? Yo, muy bien, porque yo sé que la samba dice tal como ha sido, tal como he pasado todo, todo, no tiene nada que mentir. Otros dicen que, porque cuando me dicen, ¿por qué te roban eulogia, cannavaliando? Dicen que me habían robado a mí, pero no eres, me habían robado las cabras. Ay, yo he ido, me venía a pasear aquí en el pueblo histórico y me dejaba las cabras, botan para el cerro. Yo vivía arriba, en Saladío no vivía aquí, botan para el cerro y esa tarde, me llegaba noche, no vi nada. Al otro día, me iba a pasar acá, le he hecho falta las cabras. Y después ellos han ido de aquí los cuchillos, estamos en el castillo. Han ido ellos para la casa en un tractor. ¿Vos sabías quiénes eran ellos? Claro, no, yo la primera vez que lo he encontrado aquí. Y ellos también me han venido por primera vez. ¿Fuera joven, mozo? Claro, yo era de 18 años que salió al carnaval. Entonces ellos han ido ahí, ahí me han encontrado con mi papá. Yo estaba en el potre ya trabajando, cortando el trigo. Y el trigo estaba entreverado con alfalfa. La alfa estaba floreciendo. Por eso dice, la flor morada, todo eso. Y entonces ellos, ellos, estos cantores, estos señores, encantaban noches conmigo. Ahí está. Y dice, voy a ser buena cantora, dice, nos ganamos cantar. Y entonces él, mi papá, sí, buena cantora, por buena cantora irse cantar a perder el carro. Y de eso la han puesto ahí porque te roban neulógicas, no va aleando. Y de ahí del sábado, se me ha preguntado, ellos me han preguntado, ¿y él su casa dónde? Pero ellos no han ido a la casa. En su casa, ahí es la casa. Y esa planta, ¿qué se llama? Se llama sábado, se le ha dicho el papá. Y en el sábado, ¿qué tienen? Alago, 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 que los dan para la casa. Ah, bueno, dice. Y eso así todo, que me han preguntado a mí. Nada más. ¿Volviste a verlos? No les vuelto bien más. Yo a ellos, ni ellos, a mí. La caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche, es una Dalia morena. ¿Qué cantás vos? ¿Qué cosas cantás? Yo canto todo para el carnaval, pues. Al amor, a todo, de todo un poco sé. Menos mentir y robar, ayer. Por ahí miento también. ¿La nostalgia de esos cantantes? No, ya no, ya no, nunca de lo que era de antes. Antes cantaban, de que a las 10, hasta las 10 de la noche, 12 de la noche, decían. Y se iban para arriba, y arriba tenían las carpas, y ahí cantaban, bailaban. ¿Enamorarse? ¿Todavía pensás en el amor? No, yo ya no pienso en el amor, yo ya he pasado todo lo lindo. ¿Para qué voy a joder más? ¿Qué cosas te gustan? ¿Sos religiosa? Muy religiosa. Yo soy muy creyente en Dios y en la Virgen. Eulogia ha sido un placer conversar conmigo. Igualmente, Señor. Que Dios y la Virgen lo bendiga. Que sea un buen viaje, un feliz año. Muchos saludos y suerte para toda esa gente linda que se acuerdan de mí. ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? La Poma es mística por la belleza de sus paisajes, por esos tesoros que la naturaleza le entregó y por su gente. Que nos muestra su vida y nos hace partícipes de su pasado. Los espero la próxima semana para seguir viajando y descubrir nuestra hermosa provincia. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!